Hoy vamos a construir nuestra propia polea, con una rueda que gira para levantar un peso. Materiales para construir nuestra polea. Necesitamos tres tiras de cartón, una base, un tapón, dos ruedas de cartón, un boli, un cúter, una pajita, un palo de pincho, un estornillador. Una tijera y una pistola de silicona. Primero le hacemos unos agujeros a las ruedas de cartón. Y después pegamos dos tiras de cartón con silicona caliente. Y después pegamos dos tiras de cartón. la pegamos en la base. Esperamos un momentito a que se seque. Después coge una rueda, la ponemos en la pajita un tapón y la pegamos con silicona. Al palo de pincho un cartón para que no se salga. Y lo pasamos por la pajita y hacemos un agujero al agua. Vemos que ya se mueve, pero para el comentario ponemos un cartón en la parte de abajo. Solo nos queda probar si funciona. Colocamos la cuerda en la corrida y lo lanzamos. Funciona perfectamente. Si quieres comprender la ciencia, es permanente.